La mayor visión de negocio es dar a conocer la cultura salvadoreña, a los visitantes extranjeros, pero también al salvadoreño que pueda resurgir ese orgullo con lo que este lindo país tiene para mostrar al mundo. Hoy nos llena de verdad de mucho orgullo recibir la obra del maestro Fernando Llores, que a través de los años hemos podido aprender no solo a admirar, sino a reconocer la huella que le pone en la cultura, en la sociedad, en el desarrollo de las comunidades, a través de las distintas técnicas. Y para esto, ya en un momento, Juan Paula, a favor de hablar más en esto, yo hoy, y un poquito de manera negrótica, decía, no sabía que tenía una coincidencia con el maestro Llores, y es que nacimos la misma fecha, el 7 de abril. Y curiosamente, el 7 de abril, este hotel también abrió sus puertas. Agradecemos nuevamente muchísimo que estén acá, y les voy a hacer la palabra con Pablo. Bienvenidos y espero que disfruten mucho de esta visita. Gracias. Bueno, buenas noches. Primeramente, daré gracias a Luteri, a IARCENTRY, por tenernos esta noche aquí, con toda esta obra y todo este universo de color. Queremos compartir el arte de Fernando Llores. Bueno, ya van a ser ya seis años, hoy en agosto, que se sintió de que mi papá partió, pero que me dejó todo este legado, ¿verdad? Todo este universo de color, que esta tarde-noche estamos presentándoles e inaugurando para ustedes. A través de toda esta serie de obras, de obras originales que tenemos aquí, hechas y pintadas por él, obviamente, así como también algunas reproducciones, en diferentes técnicas, que nosotros, en el árbol de Dios, continuamos, ¿verdad? A través de los artesanos y artistas que trabajan con nosotros, muchos de ellos que tienen muchos años de experiencia, ¿verdad? Y de trabajos que aprendieron en algún momento con mi papá. Y que a través de ellos también continuamos con todo ese legado que él nos ha dejado. Y tenemos aquí la gente de Luteri, que también nos acompaña, que también a través de ellos también se continúa parte de ese legado, ¿verdad? Que dejó mi papá a través de todo su arte, y que es parte ya también de nuestra identidad cultural como país. Es parte de lo que nos representa, de nuestra cultura. Y es lo que a través de su arte, él quiso representar a través de todo ese universo de color, de técnicas, de estilos, todo lo que mi papá exploró. Y digamos que también, más que mis palabras, también quería hacer referencia a unas palabras que en algún momento mi papá dijo o escribió, en un escrito que se llama algo sobre mi cultura. Y decía, en mi cultura siempre hay un tema central, en torno a él se giran escenas, detalles y elementos de la vida diaria, del campo y de la naturaleza. En algunos cuadros, estas escenas son como fotografías diferentes, tomadas a un mismo tiempo, y formando un todo de un instante cotidiano. Ya sea que se trate de un conjunto, de escena o algo individual, siempre lleva la intención de comunicar. ¡Gracias!